Hola, amigos, de Acábatelo, me encuentro aquí para darle una sorpresa a una personita muy especial que tiene corazón de niño. Vamos a conocerlo, él es Jimmy y le vamos a dar un momento de felicidad. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cumples años hoy? ¡Felicidades! ¿Cuántos años cumple? ¡Seis! ¡Seis años! Sí, seis. ¿46? Sí, 36. Oye, ¿te gusta mucho el programa de Acábatelo? Sí. ¿Y qué más? Aroca. ¿Y yo? ¿Yo también te gusto? ¿Ves los felicidad? Sí. Sí, bueno, pues, ¿qué crees? El felicidad del día de hoy es para ti, Jimmy. Estás aquí con toda tu familia y te quiero dar una sorpresa. Te invito a cenar. ¿Quieres cenar conmigo? Sí. Bueno, pues vamos para celebrar tu cumpleaños. Cuéntame con quién vienes. ¿Quién es ella? Mamá. ¿Y las muchachonas de atrás? La prima, mamá. ¿Cómo se llama tu novia? Maruca. Maruca. Oye, ¿tuvo novia? ¿Tú viste novia? No. ¿Cómo se llamaba? Maruca. Maruca. Entonces, ¿te gusta mucho Maruca? También. No puede haber un cumpleaños sin pastel. Entonces, te voy a traer un pastel yo, ¿ok? Sí. Alguien ayúdeme a taparle los ojos. ¡Feliz cumpleaños, Jimmy! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Jimmy, Jimmy, Jimmy! Espero y que cumples muchos años más. ¿Estás contento? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. Dame un beso y un abrazo. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. ¡Despierta, Jimmy, despierta! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Bomba! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Ra, ra, ra! ¡Uh! Pide un deseo, Jimmy, el que tú quieras. Pues ya está aquí. ¡Bravo! ¿Te gustó? Rico. Creo que sí le gustó y está rico. ¿Qué te gusta más? ¿El pastel o Maruca? Las dos. ¡Ah! ¡Llase! Y me encanta la idea de que pudiera venir a celebrar contigo tu cumpleaños. ¿Quieres decirle algo a toda la gente que te está viendo? Me ha cagado. ¿Y que me quieres mucho o me quieres poquito? Mucho. ¡Woo! Jimmy y yo andamos de rayas porque nos gusta Maruca, ¿verdad? Sí. Ay, yo soy Maruca, ¿verdad? Oye, ¿quieres comer? Sí. Bueno, vamos a comer porque ya llegó la comida. ¡Yujú! La de amarillo. Eberi. Areli. La de azul. Jalmín. ¿Y el que tiene un traje azul? Vamos a ver. La mole. El chaleco de la mole, pero el que tiene el traje. Azul. El que tiene canas. Sí, la sare. Besare, dijo Besare. ¿Tu canción favorita de Maruca? ¿Maruca? Mala, mala. Mala. Sí. Ok, te lo voy a cantar acá. Uno, dos, tres. Tú eres mala. Mala, 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 mala. No importa. Mala, mala, mala. Mala, mala, mala. Mala, mala. Mala, mala, mala. Mala, mala. ¿Estás contento? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. Te queremos decir Liz y yo un feliz cumpleaños. Que te la pases súper bonito. Ajá. Espero y te haya gustado la sorpresa que te preparamos Liz y yo. Sí. Que te comas el pastelito, pero poquito, ¿eh? No tanto. Ah, no, no, no. Oye, y te esperamos en el programa cuando quieras ir. Ok, ya sí. Para que veas a todos. ¿A quién quieres ver en el programa? A todos. ¿Quién es tu meserito favorito? ¿Quién? A Luca. Bueno, Maruca, pero ¿meserito? También. ¿Quién? ¿Quién es tu meserito? Ah, el yuppie. Snoopy, para que la veas ahí, ¿ok? Sí, ok, ok. Bueno, dame un beso. Y un beso Liz. Y esto fue Félix. ¡Qué vida!